¿Qué nos hace hasta pecar? ¿Y qué nos hace llorar? ¿Qué nos acaba la vida? No, yo no me vuelvo a enamorar por el resto de mi vida. Aunque me ofrezcan la luna, las estrellas o algo más. Aunque me ofrezcan la gloria, no me vuelvo a enamorar. Yo no me vuelvo a enamorar por el resto de mi vida. Porque el amor es mentira. No me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. Aunque me ofrezcan la luna, las estrellas o algo más. Aunque me ofrezcan la gloria, no me vuelvo a enamorar. Yo no me vuelvo a enamorar por el resto de mi vida, porque el amor es mentira. Yo no me vuelvo a enamorar, ay, yo no me vuelvo a enamorar. Yo no me vuelvo a enamorar. Se mantuvimos donatinos. Desde un tétrico hospital, donde se hallaba internado, casi acrónico y rodeado de un silencio sepultral. Con su ternura habitual, la que siempre demostraró, quizás tú me fue el solo, desde su lecho sombrío, un enfermo amigo mío, esta carta me escribió. Querido amigo, quisiera que al recibir la presente, te halles bien y que las muertes... Son las 8 de la mañana, 12 minutos, estamos alternando con algunos boleros muy lindos, pero los que estaremos escuchando desde el vino están preciosos. No, pedimos disculpas porque al principio de nuestra transmisión en YouTube estábamos sin audio, pero ya, ya estamos otra vez bien, ok. Gracias a quienes nos escribieron y estaban ahí muy conectaditos y estamos en FM y en nuestro canal, en nuestra página web. Así es, continuamos con Ismael Miranda, sus boleros, hizo muchas selecciones de boleros Ismael Miranda durante los años 80, más adelante, los 90 también, y combinaciones, ha cantado a dúo con gente como Andy Montañez, como Junior González, con diferentes artistas que realmente han dejado unas grabaciones sobresalientes. Ha hecho boleros guitarraditos, así como el estilo puertorriqueño de aquellos tríos, como el de Julito Rodríguez y toda esta gente. Pero vamos con más boleros estilizados y esta vez se enfoca Ismael Miranda en los años 50. Esta es una producción también del sello Fania 1985 y le hace tributo a esos boleros que sonaban en aquella década, los años 50. Y aquí recuerda a Bobby Capó, a este gran señor Bobby Capó de Puerto Rico también, y con una dedicación a los poetas, a los poetas que en el Caribe les llaman bardos. Bardo, bardo es una palabra muy poética, muy bonita. El septeto nacional también le hizo una canción a los bardos. Y acá está el bardo de Bobby Capó en la voz de Ismael Miranda. Es Ismael Miranda, nuestro invitado hoy. Recordarles que estamos a nombre de Superboom, el arte de mercar, dos sedes Superboom, mayorista y la sede de conquistadores. Y durante este mes de diciembre, anchetas personalizadas, bonos, regalos. Cuando usted piense en mercar, piense en Superboom, piense en www.superboom.com.co, la página web, servicio a domicilio, envío durante todo el día en diferentes franjas horarias. Así que, bueno, que sea la invitación para que a nombre de Superboom sigamos disfrutando de estas bellas melodías, de esta voz maravillosa del niño bonito de la salsa. El bardo, Ismael Miranda. Se enamoró un pobre bardo de una chica de la sociedad. Era su vida, la del pobre payaso, que reía con ganas de llorar. Tras ella, el pobre bardo seguía, cantando en la sorgía, donde estaba su amor. Y la niña, que no sabía nada, que el bardo la adoraba, con otro se casó. Y cuentan, que una noche de luna, bajo un cielo de estrellas, murió el drogador. Y dicen los que le conocieron, que esta noche sintieron, las quejas de un amor. La niña, cuando supo la historia, la verdad de la historia, del pobre trovador. Decía, soy yo santo en su locura, hoy me mata la amargura, porque yo también le amé. Qué lástima, porque no me lo dijo, si yo lo hubiera sabido, hoy yo fuera a toda de él. Y cuentan, que una noche de luna, bajo un cielo de estrellas, murió el drogador. Y dicen, los que le conocieron, que esta noche sintieron, las quejas de un amor. La niña, cuando supo la historia, la verdad de la historia, del pobre trovador. Decía, soy yo santo en su locura, hoy me mata la amargura, porque yo también le amé. Qué lástima, porque no me lo dijo, si yo lo hubiera sabido, hoy yo fuera a toda de él. Este es el recorrido por el pentagrama romántico de todos los tiempos. Estamos en Sentimiento Latino, por Latina Estéreo. ¿No quieres salir a mercar? Tranquilo, en el supermercado, boom, mercamos por ti. Y te lo llevamos hasta la puerta de tu casa. Envíanos tu lista de mercado al correo electrónico domicilios arroba superboom.com.co o al WhatsApp 316-831-6418. Indícanos la fecha y rango de hora en la que deseas recibir tu mercado y págalo al recibir. También puedes mercar tú mismo, desde cualquier lugar, en www.superboom.com.co Supermercado Boom, el arte de mercar. Sentimiento Latino, el escenario de las voces lindas que cantan al amor. Estoy prisionero, sin derecho a indulto. No tengo abogado, juez, ni defensor. Estoy condenado por toda la vida a ser el esclavo de tu falso amor. Y nada me importa verme en esta cárcel, la cárcel sin rejas, de tu desamor. Y aunque no me quieras, soy tu prisionero. Cárcel sin rejas, soy tu prisionero. Este cárcel sin rejas es otro de los grandes boleros que ha interpretado Ismael Miranda. Es una voz preciosa. Ismael ha tenido una voz, Diego, que se ha adaptado perfectamente a todo. Así como canta un bolero, canta un guaguacó, zonea. O sea, Ismael realmente tiene una voz impecable. Y lo vimos recientemente cantando en el mismo tono de siempre. Digamos que hay un tema con las canciones, pero la voz la conserva intacta. Es un camaleón. Canta salsa romántica, salsa cristiana, salsa clásica. La salsa dura que nos regaló en los años 70 con su orquesta y también con la orquesta Harlow. Eso fue impresionante. Con la fana y el estar, ni se diga. Definitivamente un artista de primera línea que agradecemos todavía está con nosotros. Y para mucho rato, para mucho tiempo esperamos. Continuamos con 1978. Y esta es una época en la que contaba con los servicios en los arreglos musicales del gran pianista Jorge Milet. Este Jorge Milet que era además diseñador también y creador creativo también gráfico. Aunque la creación de este disco si no es de él, es de Alberto Daring. Es un disco llamado Sabor, Sentimiento y Pueblo Ismael Miranda, la bandera de Puerto Rico de fondo. Y esta es una selección de temas también románticos. Hay uno que otro tema un poco más movido, pero el grueso de esta producción se enfoca en el bolero. Y hay varios autores, entre ellos Concha Valdés, que aporta tres o cuatro temas acá. Y uno de ellos es el que va a sonar a continuación. Bueno, qué rico. Estamos con ustedes felices de acompañarles en esta mañana, en su quehacer, en ese día a día, en esa rutina. Pero que a veces es rico salirse de la rutina un poco de poder escuchar nuestro programa. María Elena López, abrazo para de Verge la Luna. Luis Duque desde Carolina del Sur, el famoso Chepe. Kenny Ruiz, saludos. Por acá también en sintonía, Carlos Ortiz Ramos. Dice hola, Vivi, Diego, como siempre, siempre conectados desde Río Negro, Antioquia. Milena, buenos días para Anita Prieto. Saludos para los María, John Jairo Palacio, Javier Sánchez, Diana Vélez. Muchos, muchos más que se conectan con nosotros en esta mañana de mucho sentimiento latino. Esta fue una producción realizada en Puerto Rico, bajo el auspicio, lógicamente de Fania Records, Yari Masucci, y la producción en Televisentro de Papo Sánchez, el productor, no el cantante. El productor, que a veces cuando mencionan a Papo Sánchez, o cuando mencionan a Ramón Sánchez también, pero cuál es cuál, sí, no es el cantante, es un productor y ha sido en Puerto Rico muy importante. No hay cama para tanta gente, el gran como lo menciona, Papo Sánchez, el productor, el produjo ese disco en aquella ocasión. Bueno, detalles de la salsa. Vamos con sabor, sentimiento y pueblo. Ismael Miranda y este bolero que se titula La mitad, Concha Valdés. De este corazón, voy a entregarte la mitad, Y de tanto amor, voy a quererte en la mitad, Ya yo me cansé, de darlo todo sin total, Y aunque quisiera darte más, no puedo hallar la fe de amar, Si ya he perdido la mitad. Tanto promete, y no has de dar ni la mitad, Te voy a creer, de lo que diga es la mitad, Y si alguna vez, te me entregaste verdad, Como ya todo me da igual, de cada beso que me da, Solo disfruto la mitad, Tarde llegaste a mí, y toda la ilusión, ya la he perdido, Y solo encontrarás, en mi ya la mitad, De lo que he sido, De este corazón, Voy a entregarte la mitad, Y de tanto amor, Voy a quererte la mitad, Y cuando me des, La decepción de las demás, Tendré el consuelo de saber, Que ya lo espero de un querer, Y ha de dolerme la mitad, Tarde llegaste a mí, Y toda la ilusión, Ya la he perdido, Y solo encontrarás, En mi ya la mitad, De lo que he sido, Este corazón, Este corazón, Voy a entregarte la mitad, Y de tanto amor, Voy a quererte la mitad, Voy a quererte la mitad, Y cuando me des, La decepción, La decepción de las demás, Tendré el consuelo de saber, Que ya lo espero de un querer, Y ha de dolerme la mitad, Y ha de dolerme la mitad, Sola en paredes, Sola en paredes cangalladas, La fiesta madrugada, Salir del cabaret, Flaca, Dos cuartas de cogote, Una percha en el escote, Bajo la nube, Chueca vestida de pebeta, Teñida y coqueteando su desnude, Parecía un gallo destrumado, Mostrando al caminar, Su cuerpo pipoteado, Yo que sé cuánto no aguanto más, Arme en la ciudad, Para no llorar, Y pensar que hace diez años, Fue mi locura, Que llegué hasta la traición, Por su hermosura, Esta noche me emborracho, Bien jalao, Dice Ismael Miranda, Otro de esos grandes tangos, Que fueron, Después llevado al bolero, Ahí estaba con la orquesta de Harlow, Impresionante esa interpretación, De esta noche me emborracho, ¿No Diego? Esa fuerza que tiene Miranda. Sí, sí, Y bastante hiriente, Es una fuerza que además, Llega con contundencia, A quien sea dedicado este tema. Bueno, Continuamos con Ismael Miranda, Año mil novecientos setenta y cuatro, Esto, Este ya es una época, Muy fuerte de la salsa, El, Casi todas las orquestas de, De sello Fanny en particular, Tenían un éxito rotundo, En las emisoras, En Nueva York, Y en Latinoamérica, Por supuesto, Rebotaba muchísimo acá, Todo el efecto neoyorquino, De la salsa, Y había, Diferentes temas, Estaba muy pegado, Buenín que tiene montuno, Estaba muy pegado también, El, Tema de, Las esquinas son, Que aunque aquí no llegó muchísimo, Pero sí, Sí fue un éxito, Grande, Un tema de Rubén Blades, Que le aportó a Ismael Miranda, En esta selección, Ismael Miranda, En fa, Menor, Pues aquí está, Una selección de música, Con arreglos de diferentes, Y grandes, Artistas, No es una selección, Es un álbum completo, Correcto, Acá aparece, Como arreglistas, Luis Cruz, Aparece también, El gran, Luis Ramírez, Y Marty Scheller, Son los tres arreglistas, Que estaban aquí, Alrededor de la música, De Ismael Miranda, Impresionante, Y con esa voz, Y ese acompañamiento, De estos grandes músicos, Que hicieron parte, De esta producción, Saludos por acá, Para María Patricia Amaya, Un abrazo, Al cero dicen, Para Bibi, Para el catedrático, De parte de Hernán, Gracias Celia Abel, Abrazo para María Elena, Gigi, Ariel Correa, Wilson, Elizabeth Correa, Gisela, Alfonso Colmenares, Gabriel Jaime Giraldo, Flavio Velázquez, Selena Willett, Yubert Gaviria, Edison Pérez, Cris, John William Garzón, Saludos para La Chiva, Está por acá, Cañito en New Jersey, Camilo Turca, Abrazo para Eber, El Largo, Para Weimar Gómez, Luisa Gutiérrez, José Garcés, Diana Vélez, Jaime Montoya, Carlos María Arboleda, Un abrazo para Guilo, En la Culebra, En Puerto Rico, Wow, Dicen que, Las playas de allá de Culebra, Diego de Puerto Rico, Son increíbles, Saludos dice, Vivi por acá, Desde Bruselas, Un frío otoñal, Cielo gris, Frío otoñal, En Bruselas, Gracias Luis, Por seguirnos allá, Tan lejos, Y en sintonía de la mejor, Beatriz Echavarría, Gracias, Buenos días para Juan el Dandy, Jonathan, Raúl Bastidas, Mical, Braulio y La Negra de los Jugos, Siempre en sintonía. Bueno, Una llave perfecta, El arreglo de Marty Scheller, La composición de Catalino, Tite, Cured Alonso y la voz de Ismael Miranda, En esto, Que se titula Nervios de Acero, 1974, Ismael Miranda, En su mejor momento. Recordarles que hoy, Los boleros que estamos escuchando, Es la primera vez que los escuchamos, Entonces es muy lindo, Poder descubrir también, Un poco más, De esa discografía, Tan amplia, Que tiene Ismael Miranda. Por una mujer, Y de pronto saber, Que ese amor ya se fue, Con alguien, Para no volver, Sabes tú, Que es tener un amor, Oh Señor, Y llegar, A enloquecer, Al saber, Al saber, Que prefiere los besos, De quien ni la sombra, De mi puede ser, Hay personas, Con nervios de acero, Sin sangre en las venas, O sin corazón, Más no sé, Más no sé, Si al estar en mi caso, Controlen adentro, La mala intención, Y yo no sé, Si lo que hay en mi pecho, Es venganza o despecho, O extraña pasión, Porque siento, Porque siento, Que cuando la veo, Me excita el deseo, Por su gran amor, Hay personas, Con nervios de acero, Sin sangre en las venas, O sin corazón, O sin corazón, Más no sé, Si al estar en mi caso, Controlen adentro, La mala intención, Yo no sé, Si lo que hay en mi pecho, Es venganza o despecho, O extraña pasión, Porque siento, Que cuando la veo, Me excita el deseo, Por su gran amor, Sentimiento Latino, Un libro abierto al amor, Latina Stereo, El sonido de las palmeras, Cuide su motor diésel, Venga a Diagnosticentro Diesel La Montaña, Servicio Bosch autorizado, Reparación de sistemas de inyección electrónicos, Para Toyota Prado, Hilux, Dimas, Nissan Frontier, Kia Sorento y Sportage, Hyundai Tucson y Rexton, Diagnosticentro Diesel La Montaña, Carrera cuarenta y cinco, Número veintiocho cuarenta y uno, Barrio Colombia, Telefax dos sesenta y dos cincuenta y dos setenta y seis, Diagnosticentro Diesel La Montaña, Nuevas tecnologías, Nuevas soluciones. Hola a todos los oyentes de Latina Stereo, soy Buñolín del Matacandelas, y traigo para ustedes la noticia de que ya pronto, muy pronto, comenzaremos con nuestra temporada de Noche de Navidad en concierto, este año con la obra Paco Aguinaldo, para toda la familia, para chicos y grandes. Entren a www.matacandelas.com y adquieran pronto sus boletas para esta noche decembrina con el Matacandelas. Y recuerden, Latina Stereo, la emisora oficial del Teatro Matacandelas. Nuevo Ron Medellín, cambiamos para liberar nuestra esencia y para continuar brindando con los auténticos, con los valientes, con quienes no les da miedo ser reales. Nuevo Ron Medellín, para ser real. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas en viagantes a menores de edad. Ley treinta de mil novecientos ochenta y seis. Hoy miren tus ojos las huellas, que el tiempo dejó, tantas madrugadas de frente al reloj, tantas oraciones a mediana junto a la ventana, tu mirada buena evoca momentos de amor, yo y mis travesuras y tú en el balcón También le cantó a la mamá, se llama canción a mamá, es la voz de Ismael Miranda en este nuestro especial del bolero hoy desde el vinilo y tiene demasiada música, hoy nuestro último especial de este año porque ya el próximo jueves es 8, festivo, Diego y ya van saliendo a vacaciones las merecidas vacaciones, nuestros programas van terminando temporada en este 2022 lo mismo pasa con Salsa de Éxitos del Mundo, Salsa al Día, Conozcamos la Salsa ahí estaremos contándoles un poco más detalles de lo que viene para este mes de diciembre Ismael Miranda fue un artista que recorrió durante casi toda su carrera el repertorio del bolero porque en los años 80 hubo una disminución en la producción de salsera con relación a los boleros ya no se incluían boleros en esa época, pero Ismael Miranda sí, Ismael Miranda incluso en los años 90 cuando ya abordaba un poco ese tinte de la salsa romántica que estaba muy en boga a los inicios de esta década pues incluyó un bolero que ha sido tal vez de los más reconocidos acá en Sentimiento Latino gracias a la difusión que le hace Latina Estéreo a temas como este y es precisamente una producción del año 92 del sello RMM, Rafi Mercado cuando estaba ya muy opacado el sello Fanner Records y RMM era como la nueva proyección de los artistas en un All Star, así que RMM tuvo una línea de salsa y otra línea de latín jazz muy fuerte que se llamó Tropi Jazz aquí RMM protagonizó esta década con sus artistas de catálogo y a cada uno le brindó la oportunidad de hacer un álbum y entre ellos estaba Ismael Miranda, este disco se titula Entre Sombras es un álbum muy bonito, aparece el Miranda pensativo en la ventana de su apartamento, chévere, de su casa y hay temas como el artista, como a pesar de todo, gotas de nostalgia que es el tema que vamos a presentar a continuación es una composición de Peña y Guadalupe y el arreglista, nada más y nada menos que el trompetista de jazz Humberto Ramírez así que compartimos esto, también Boleros años 90, Ismael Miranda estas son cosas que están por ahí, se nos escapan de vez en cuando, las escuchamos a diario pero no sabemos de dónde vienen, aquí está, gotas de nostalgia este es el origen y lo bonito es que ustedes ven la carátula en nuestro canal de YouTube además de escuchar también pueden ver y bueno, muy especial, nos daremos una pausita en los especiales Diego, para que el próximo año revisemos, sigamos esculcando nuestra discoteca y miremos qué más podemos compartirles, enseñar y aprender también de todo por supuesto, claro que sí gotas de nostalgia sobre mi guitarra se deslizan suave mojando mi alma tú no te me borras tú no te me acabas yo no me resigno a esta soledad y caen lentamente gotas de nostalgia porque ya no estás todavía siente mi alma el último abrazo que me dio tu amor me quedo con hambre, con sed y con rabia por este vacío en mi corazón no se borran tus recuerdos tu voz, tu perfume tu forma de amar en labios ajenos yo nunca te busco pues no existe nadie lo que me ves igual no 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 y caen gotas de nostalgia sobre mi guitarra se deslizan suave mojando mi alma Tú no te me borras, tú no te me acabas Yo no me resigno a esta soledad Y caen lentamente gotas de nostalgia Y porque ya no estás Todavía eres mi anhelo Y sueño encontrarte cada despertar Mi ayer, mi mañana, mi hoy y mi todo Mi único remedio a la soledad Todavía tú enciendes mis ilusiones Y toda mi vida espera por ti Todavía hoy te escribo canciones Diciendo te quiero y no quieres oír Y caen gotas de nostalgia Sobre mi guitarra Se deslizan suave mojando mi alma Tú no te me borras Tú no te me acabas Yo no me resigno a esta soledad Y caen lentamente gotas de nostalgia Porque ya no estás Porque ya no estás Porque ya no estás Yo crecí junto a la barra Y entre copas tuve amigos Pero un golpe del destino Junto a ella me llevó Y porque ella lo quería Abandoné a los amigos Y olvidado de las copas Viví solo por su amor Tus amigos Olvídate de esos borrachos De esos perdidos que dicen ser tus amigos Y todo mi amor será tuyo Y pasaron muchos años de ilusión Entregado a las delicias del querer Pero como ella al fin Sentimiento latino Son las 8.45 minutos Mañana bellísima Aquí estamos disfrutando De estos grandes boleros Gracias a Super Boon Recordarles que durante este mes de diciembre Si ustedes no tienen como que regalar O a veces uno se complica un poquito Diego con los regalos Hay anchetas personalizadas Que se pueden personalizar directamente Llamando a Super Boon Yendo directamente a los puntos de venta De Super Boon en Conquistadores Y no en Mayorista Los bonos regalos También uno pues con mucho amor Lo da, da el bono regalo Pero lo rico es que la otra persona Puede comprar lo que desee Lo que se le antoje Lo que necesiten Así que también atentos Porque vamos a estar entregando Bonos regalos Próximamente acá En nuestro espacio Y recordarles el número telefónico De Super Boon Para esas anchetas Personalizadas 316-831-6418 Super Boon El arte de mercar Bueno, continuamos con este especial Sobre Ismael Miranda Y otros más De sus boleros Fascinante saludar A Juan David Gaviria Muchas gracias por la sintonía Al igual que El hombre que nunca se despega Steven Alexander Osorio Díaz Vamos a continuar Año Bueno, esto es Esto tiene tinta de ser Años 80 Ya finales Estaba Nelson González Todavía muy Muy jovencito acá Ya está con el 3 Y es una orquesta Que es la Orquesta Revelación Justamente la agrupación Que creó Ismael Miranda Luego de retirarse De la Orquesta Harlow Y siguió trabajando Con esta agrupación Eventualmente Al mismo tiempo Que lo hacía Con la Fania All Stars Y en diferentes presentaciones Miranda Tenía acá Una producción Ya Con La participación De personajes Como Giovanni Hidalgo Como Jan de Klerk Músicos que ya estaban Ranqueados Tanto en la Salsa Como en el Jazz En la Latin Jazz Y todo esto Ya había muchas líneas Musicales Por donde se movían Los diferentes artistas Y la unión De estos De estos músicos Con la orquesta Pues ya era Muy itinerante No eran producciones Regulares Año tras año Sino que aparecían Eventualmente Una de ellas es esta Una nueva visión Ismael Miranda Y de aquí Hemos extractado Un tema De Titecuret Alonso Otro bolero Que también incluyó A estas alturas De su carrera Esta canción Se llama Dolor del alma Y está incluida En este álbum Que linda Que linda Que linda Que linda Esta voz Que bueno Es admirar A los artistas Que le han dado Tanto a nuestra Música latina Siempre desear Como dice Diego Desde acá Desde Latina Estérea Si sea en la distancia No sabe uno Diego Cuando las intenciones Por el otro Le llegan De alguna manera Que le llegue Ismael Miranda Este deseo enorme Nuestro De saber Que se está Recuperando Que lo podemos Tener Ojalá Muy pronto Y que ese 2023 Sea un año Para él Positivo Nuevamente Para su carrera Musical Claro que sí Eso lo esperamos Todos Y de seguro Así será Vamos con Ismael Miranda Dolor del alma De Titecuret Música Música Yo no sé Si a lo largo del tiempo Tú habrás comprendido La tristeza Que sin ningún motivo Por ti me embargo O si acaso Al amar nuevamente Alguien te ha servido En la copa Amarguras gemelas Pagando tu amor Yo no sé Si al sufrir la experiencia Ya habrás entendido Que en la vida El desvelo acechando Es buen cobrador Y a lo lejos Cerrando el abismo Que extendió tu olvido Llorarás Llorarás Al pasar por lo mismo Que he pasado yo Yo no sé Si te queda guardada Alguna esperanza Porque nada Se pierde soñando La felicidad La felicidad Como yo No alimento deseos De torpe venganza Te diré Que te des una vuelta Que en mí Que en mí no hay rencor Aunque así Desde ahora te digo Que de amor no hay nada Solo puedo Brindarle a tu llanto Remanzo de calma Porque siempre Recuerdo los días Noches madrugadas Que pasé Como un loco Viviendo Mi dolor De alma Yo no sé Si te queda guardada Alguna esperanza Porque nada Se pierde soñando La felicidad Como yo No alimento deseos De torpe venganza Te diré Que te des una vuelta Que en mí Que en mí no hay rencor Aunque así Desde ahora te digo Que de amor no hay nada Solo puedo Brindarle a tu llanto Remanzo de calma Porque siempre Recuerdo los días Noches madrugadas Que pasé Que pasé Como un loco Viviendo Mi dolor De alma Que pasé Como un loco Viviendo Mi dolor De alma Que pasé como un loco viviendo mi dolor de alma Que pasé como un loco viviendo mi dolor de alma Resisto a esta soledad por acá cantando, disfrutando, conociendo, aprendiendo y pues abriendo nuestros oídos a nuevos boleros, a canciones que muy seguramente no habían pasado por acá todavía que estaban ahí Diego como quedan las canciones en los vinilos, algunas veces olvidadas, rezagadas ¿Qué pensarán las canciones? Ay, a mí nunca me escucharon No me tuvieron en cuenta Nunca me tuvieron en cuenta, a mí nunca me sonaron yo aquí en este surco toda la vida Sí, pues no sé, hay canciones que se quedan para siempre, otras que pasan derecho otras que no son escuchadas nunca, vamos tratando como de reivindicar un poquito eso Aquí una de las producciones más interesantes, personalmente pues me fascinan de este gran Ismael Miranda es The Master porque tiene unos arreglos impresionantes Acompañado con las cuerdas, lo del String Ensemble de Harold Cohen que fue muy importante en diferentes producciones salseras y acá lo acompaña con sus violines Luis García, en los coros un coro bastante generoso, Ramón Rodríguez, Ada Alberto Santiago, Néstor Sánchez Graciela Carriquí que estuvo en la banda de Willy Colón y con Larry Harlow Ada Chabrier que estuvo también más adelante con Zomboricua o con Estrellas Caimán Débora Resto que fue también una corista desde los tiempos de Larry Harlow y también participó en algunas otras producciones salseras Aquí el tema tal vez más relevante fue Amigo el Viento un tema de salsa con los violines espectaculares y el mensaje de Ismael Miranda pero también hay bolero y hay un bolero acá con arreglo de Pedro Rivera que vamos a compartir en este momento con ya los oyentes en esta parte final del programa En la recta final ya, pero antes por acá saludando a quienes están muy conectaditos por acá en Guarnes está Carlos Mario Osor y abrazo para Carlos Derencín que está en Perú, los amigos de Salsa y Control desde Boston, Massachusetts Celso Guillermo desde Ecuador, abrazos al cero para Luis Carlos León Barretos que no falta, lo mismo András Acevedo, siempre en sintonía nuestro amigo Luis Arturo González desde Madrid, él es de Ecuador pero está ahorita en Madrid, España saludos para David Flores, un abrazo para Wilfer Bustamante saludos desde Buenaventura, Oscar Perlaza, Maralena López, Lina, Luis Duque desde Carolina tantos amigos que nos siguen y que están tan pendientes de nuestra programación les contábamos entonces que este, si bien es nuestro último especial del año de Sentimiento Latino queremos que ustedes estén muy conectaditos porque nuestra intención es seguir explorando y seguir haciendo los especiales, seguramente van a venir especiales muy distintos con artistas Diego que también están ahí como medio olvidados pero que ojalá los podamos sacar un poco y que se luzcan también con sus canciones y por supuesto mayor énfasis en los temas salseros navideños que no pueden faltar en esta temporada del año para todos pues el abrazo muy muy cordial, la invitación a que sigan en los 100.9 que esto no para Diego gracias, vamos con, ¿este es el último bolero o tienes otro más para despedir? Ah no, vamos con este y en el día volvemos y despedimos no más pidamos todavía que es que siempre nos quedan muchos boleros por escuchar ¿no? Así es, vamos con Idolatría Idolatría, Ismael Miranda del álbum The Master este es uno de los álbumes, para mí, de los más importantes de Ismael Miranda Idolatría aquí en Sentimiento Latino Te adoro con suprema idolatría que quisiera el poder omnipotente del divino creador en este día para vivir contigo eternamente y ser uno del otro imprescindible en la mudelocuencia de los besos y tener nuestro amor en lo impandible donde nadie perturbe mi secreto De todos tus amores tengo celos te amo como nunca te han amado y para darte todo lo que anhelo inventaré un placer en el pecado cuando la vida eterna se desprenda y el infinito muere en el olvido quedará nuestro amor como una ofrenda de los que aunque pecaron han vivido y el infinito muere en el pecado de todos tus amores que todos tus amores tengo celos te amo como nunca te han amado y para darte todo lo que anhelo inventaré un placer en el pecado cuando la vida eterna se desprenda cuando la vida eterna se desprenda el infinito muere en el olvido quedará nuestro amor como una ofrenda de los que aunque pecaron han vivido ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Me voy ahora Y te deseo mil felicidades Vas a gozar de tantas libertades Y así descansarás al fin de mí Me voy ahora Vine a buscar mi ropa y mi tristeza Y a ver en tu mirada la certeza Como es la indiferencia que debe partir Y con Me voy ahora, nos vamos ahora Nos despedimos de nuestro especial Diego, muchos boleros quedan Mucho para aprender, mucho más para escuchar Esta es la oportunidad para siempre dejarles antojaditos Pero también motivados Para que ustedes mismos en su música Escudriñen un poco más y conozcan Y lo que decimos Les den la oportunidad a esas canciones Que nunca han sido sonadas Para que las escuchen, las disfruten Y también se las aprendan Creo que son igual de buenas Igual de sentidas Le pueden servir a alguien de compañía O para dedicación Cualquier momento es bueno para un bolero Esto termina aquí Pero no termina Los 100.9 sigue La música salsa continúa En los 100.9 Y nosotros nos despedimos por este año Muchas gracias a todos Aquellos quienes apoyaron Estas inquietudes musicales Realmente buscar dentro de la selección Ha sido todo un placer Para ofrecerlo a nuestra audiencia Y es nuestra misión Es nuestra misión Proyectar toda esta música Que tenemos aquí para ustedes Esto ha sido un año lleno de satisfacciones Un año lleno de música Y seguiremos haciéndolo en el 2023 Para que conozcamos Más de nuestros artistas Así vendrán unos Felipe Spirella Así vendrán unos Daniel Santos Como también otros artistas de la salsa Que se dedicaron al bolero Esta es nuestra misión Y seguiremos adelante con ella Esta es nuestra aportación Como diría la polosa Esta es nuestra aportación a la música latina Esta es nuestra aportación a la música latina Y la aportación que hizo a la música latina Esmael Miranda es muy amplia Gracias Andrade Echeverry Carlos Mario Cardona Beatriz Gracias Oscar Granados David El Rolo Luz Mari Abrazo para Cesar Zuleta Maya Alejandro Aida Patricia Wilber Alarcón Dice saludos para ustedes Apenas es acá en Cali Freddy Lopera Luis Carlos León Sergio Nueva York Luis Aguirre Morris Alberto Morales Andrade Acevedo Weimar Puerta Víctor Hugo María Patricia Maya Todos Todos los que estuvieron allí en Sintonía Diana Blandón Y Albeiro de Jesús Y Albeiro de Jesús Todos de verdad Mi gracias Como dice Diego Pues sí Estaremos con ustedes ya el próximo año Muy atentos a nuestras emisiones especiales Los jueves Que le dedicamos los jueves como una horita Gracias a Super Boon A estos especiales tan lindos Y queda entonces La consigna Diego Que fue un año maravilloso Los especiales quedan todos publicados en el canal de YouTube Así es Quedan publicados en nuestro canal de podcast Los pueden descargar de hecho Para que los tengan ahí en su discoteca Para que después le den una repasadita Y entre todos sigamos nutriéndonos Y aprendiendo Y amando Y enamorándonos más De nuestra música latina Así es Vamos a despedir con El comienzo El comienzo de Ismael Miranda Con Orquesta Harlow Un álbum que se tituló Oportunidad Año 70 Estaba muy muy jovencito Ismael Miranda Aquí Con Orquesta Harlow Y un personal Que ya apuntaba a ser De primer orden Larry Spencer En la trompeta Ralph Castrello Que acompañó Hasta sus minutos finales A la Orquesta Harlow Ralph Castrello Tremendo Trompetista Leopoldo Pineda En el trombón Sam Burtis En el trombón Nicky Marrero En los timbales Frankie Rodríguez En la conga Phil Nussum En los bongos Y Joe Santiago En el bajo Que se nos fue hace poquito Joe Santiago también Fue otro de los que se nos fue En 2022 Entonces Vamos con el liderazgo De Larry Harlow La voz de Ismael Miranda Y la despedida Con esto que se dice Así Todo de mí Sentimiento Latino 2022 Finaliza acá Gracias a ustedes Estaremos muy atentos A nuestros especiales A la programación Sigan muy conectaditos Porque venimos con invitaciones Muy lindas Para esta Navidad Hoy comienza Diciembre Y que mejor manera Diego Abrir un mes nuevo Con este especial Tan lindo Que yo sé que Nos queda guardado En el corazón A todos Gracias Adelante con Ismael Miranda Todo de mí Hasta el próximo año Muchas gracias ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué puedo hacer por ti? Si todo está perdido amor Que más puedes buscar Si nada queda allá Que alivie nuestro gran dolor Locura de un querer Que ya no puede ser Que no se quiere más ¿Por qué volviste a mí? Si estando junto a ti Ay, yo siento Solo soledad Que piensas tú que estoy Si todo te lo doy Con tal Que tú no vuelvas más Me puedes maldecir ¿Qué más puedo pedir? Si yo lo que deseo es paz ¿Qué culpa tengo yo? Ay, si todo se perdió Tú lo que hiciste así Después ¿Qué quieres tú de mí? Si hasta el cariño que te di Yo no sé Si lo sentí ¿Qué culpa tengo yo? Ay, si todo se perdió Tú lo que hiciste así Después ¿Qué quieres tú de mí? Si hasta el cariño que te di Yo no sé Si lo sentí Después ¿Qué quieres tú de mí? Si hasta el cariño que te di Yo no sé Si lo sentí Si lo sentí